Si tú tienes borderline o también llamado TLP, es decir, eres impulsivo, tienes periodos de paranoia, cambios de humor bruscos o pérdida de contacto con la realidad, probablemente estés relacionado con tu herida de humillación. La herida de humillación surge normalmente entre los 3 y los 4 años. En esas etapas de tu vida empiezas a socializar más con tus primos, con más personas, vas al kinder y esa socialización es complicada. Para el ser humano socializar es un proceso complicado porque comparan cómo es el trato interno, es decir, cómo es el trato que tienen con ellos en casa y cómo es el trato entre sus compañeros. Ellos están buscando un espacio de seguridad y cuando empiezan a socializar, esos espacios de seguridad no son tan claros. Es por eso que existe, de cierta manera, algunos abusos a los ojos de los adultos donde los niños empiezan a experimentar esta situación de cómo socializar. Cuando se abusa esta estructura social, es decir, cuando un niño se siende más poderoso, más grande o más fuerte que otro niño, ya sea por su condición, por su emocionalidad o simplemente por su creencia, entonces hay niños que quedan bajo la herida de humillación. Esos conflictos se pueden repetir a lo largo de tu vida. Hay otra situación donde tú puedes complementar sobre estas sensaciones de abuso porque cuando en casa te toca una mamá o un papá agresivo, abusivo, narcisista, entonces reafirmas esta socialización donde en las voces internas empiezas a escuchar lo malo que eres, lo inadecuado que eres, lo burro que eres, y entonces todas esas situaciones donde hay un ataque directo a tu persona y a tu personalidad, tú te creas esa identidad donde no tienes las herramientas suficientes para sentirte amado y amar. Normalmente en la herida de humillación son personas que están buscando inconscientemente un poco de caos o un poco de agresión. Por eso muchas veces hacen las cosas lentas o a veces son torpes para que venga el, oh ya ves, o cualquier situación donde ellos se sientan atendidos, según ellos, por esta sensación de mamá o de papá que los atendieron con esas formas pasivas, agresivas. Ahí es donde surge la herida de humillación. Sin embargo, tiene cosas muy positivas como también se le pegan defectos. Las cosas muy positivas de la herida de humillación es que son personas encantadoras. Obviamente, como quieren evitar estas agresiones, ellos son especialistas en integrar a personas. Son especialistas en saber manejar a las personas emocionalmente porque saben darles por su lado, porque saben escuchar, porque saben ser súper encantadores, graciosos, amables. Todas esas características que son las características sociales para poder integrar a un grupo o a una persona en especial. A ti, que tienes la herida de abandono y la herida de humillación, te tienen en un aspecto muy especial, ya que son súper poderes para la socialización. ¿Cómo poder identificar la herida de humillación en mis hijos, por ejemplo? Estos niños son mega inteligentes. Como te digo, siempre están buscando y observando cómo integrarse con personas. Por lo tanto, van a juntarse con personalidades de chile, mole, manteca. Sin embargo, cuando se enfrentan a una situación que su tensión se eleva, por ejemplo, a un examen, a una situación difícil, entonces se sabotean ellos mismos. Pueden saberse todo de memoria, pueden tener toda la información necesaria, pero cuando están enfrentándose a la hora de la verdad, ellos mismos se sabotean. Y es increíble, pero empiezan a sabotearse y en lugar de parar, se siguen saboteando. Están tan expuestos a la humillación que cuando se ponen en ese papel, entonces parece que tienen los reflectores y parece que hacen hasta lo imposible por llamar la atención, pero de forma muy negativa. Esta herida en los niños, como están socializando, pues los ponen en una posición ya sea de sumisión. Y como es un entrenamiento para los niños crear estas relaciones, entonces muchas veces tienen amigos que los someten. Para ellos, para esta herida, ellos creen que sí son sus amigos. Ellos creen que es una forma de trato natural y normal. Normalizan el maltrato y el abuso y no se dan cuenta que están mermando su propia autoestima o están mermando su dignidad. Hay que recordar que estas personas se han quedado muy expuestas. Una de las emociones más fuertes que ellos tienen es la humillación, tiene que ver con la vergüenza, es decir, exponer eternamente su vulnerabilidad. Por lo tanto, si se ríen de ella o hay alguna burla alrededor, ellas se van a sentir muy mal. Pueden reaccionar de diferentes formas. Pueden reaccionar agrediendo o pueden reaccionar llorando o pueden reaccionar quizá con una sumisión y haciendo cosas más desagradables para denigrarse a ellos mismos. Hay que entender que a estos niños se les pegaron grandes virtudes. Son lo simpáticos que son, son lo inteligentes. Ellos saben, miren, hay dos formas de ejercer el poder o liderazgo. Una es a través de la parte ejecutiva y así muy directa y otra parte es desde las relaciones. Estas personas son líderes desde la fórmula de relaciones. Saben manipular, saben darte lo que tú necesitas, saben usarte perfectamente para obtener lo que ellos necesitan. También abusan por el chantaje. Sin embargo, cuando lo utilizan de una manera muy positiva, saben cómo integrar a un grupo de personas que no se llevan bien. Ellos son los mediadores para que todo el grupo salga adelante. Así es que estos niños en este ámbito de la socialización son indispensables para poder guardar el equilibrio, para entrenarse en la parte social. Y más adelante, cuando están estudiando o cuando ejercen una profesión, estas personalidades son muy especiales porque tienen todas las soft skills, que son las habilidades de socialización que cualquier persona quisiera en su currículum. ¿Cuáles son las red flags que tienes que empezar a entender o que tienes que empezar a visualizar? Es, bueno, si tú te saboteas a ti misma o a ti mismo, si tú de repente sabes que haces las cosas lentas o haces las cosas mal o dejas todo hasta el último para que te digan o para que estés presionada, si dramatizas muchas veces las circunstancias, bueno, ahí puedes identificar que está apareciendo el lado negativo de la herida de humillación. La herida de humillación en la pareja, ¿cómo se puede manifestar? De entrada, te va a costar mucho trabajo tener pareja, porque como tu emoción es tan de picos, de repente estás súper bien, de repente estás súper mal, de repente, o sea, confundes a tu pareja porque te pones de buenas y de malas en el mismo segundo y entonces eso hace que tu pareja o las personas que se acercan a ti no tienen ni idea si les gustas o no les gustan. Entonces se tienen que acoplar súper bien para saber que tu pareja la puedes aceptar tal cual es porque ya sabes que de repente es súper gruñón, pero en sus mejores momentos es el más simpático o simpática, la más agradable, con la que más te quieres juntar porque te la pasas increíble, aunque de repente cambia de humor y te sacan de repente unas cosas que dices, bueno, ¿y de dónde salió tu enojo? Pues son personas mega divertidas y se van a preocupar mucho por ti. Como también es un herido emocional, pues no le gusta estar solo, por lo tanto va a querer procurarte todo el tiempo, aunque como te explico, siempre hay sus picos de malos humores o tus picos gruñones, como yo les digo en la realidad de humillación, van a, de repente van a ser muy hirientes, pero esa misma condición va a ser que lave sus culpas, ¿no? Que pague con diamante su pecado, porque se va a sentir muy mal al haberlo hecho o dicho, por lo tanto vas a estar muy consentida, vas a estar más consentida que esos picos que vas a tener. Si tú te enfocas más en lo positivo de tu pareja, si te enfocas más en lo divertido y en la integración, esos picos que de repente van a surgir, cada día van a ser, pues, más leves. ¿Por qué? Porque va a entender esta pareja que no necesita el conflicto para sentirse amado. Fíjese muy bien lo que te estoy diciendo. Esta persona creyó que solamente si tenía conflictos se sentía protegido o amado o atendido. Cuando empiezan a aprender estas parejas que hay otra forma de sentirse amado, la prefieren y van a ser como gatitos ronroneando cuando sienten ese amor. Así es que más vale que los vayas acostumbrando a que existe otra forma de amar. ¿Cómo lidiar con una pareja con estos rasgos de la herida de humillación? No vale la pena entablar una pelea con esta persona porque además son muy hirientes. Se van a la yugular con una sola frase porque utilizan a su favor o en tu contra información de tu personalidad y de tu persona que va a ser un cuchillo muy filoso que te va a hacer daño. No tiene caso. Se van a dar cuenta que nuestras reacciones emocionales no tienen sentido porque lo que se dice enojado simplemente no tiene la intención de la palabra. Tiene la intención de desbordar tu emoción pero no tiene la intención de herirte. Y eso es algo que no comprendemos nosotros como seres humanos. Sin embargo, cuando esa agresión la percibes tan directa, la percibes tan personal, entonces puedes llegar tú a sentirte demasiado humillado y como tu dignidad está en juego, entonces puedes perder esa relación. Recuerden que todo esto es un juego de la mente. Que nuestras agresiones son simplemente impulsos de cómo liberar tensión, al menos que tu pareja te humille de tal manera que tu dignidad esté en juego. Si tu dignidad está en juego, sal de ahí. Ya aprendiste todo lo que tenías que aprender con esa pareja, ya aprendiste todo lo que no tenías que vivir emocionalmente con esa pareja y sal de ahí. Obsérvala desde afuera porque también tienes derecho a vivir amores muy bonitos. Atiéndete emocionalmente, atiende y ve con un especialista para que aprendas que existen amores bonitos. Hay otra situación también compleja. Estas personas, de alguna manera, fueron abusadas. Hay muchos tipos de abusos, ¿cierto? Hay abusos mentales, emocionales, físicos, sexuales. Hay de diferentes tipos de abusos. Sin embargo, estas personas son muy vulnerables para ser abusadas. Por lo tanto, imagínense todo el sufrimiento que cargan por tener tantos abusos. Y muchas veces se lo quedaron callados, muchas veces nunca lo dijeron, porque lo que más prevalece en su situación emocional es que no sienten apoyo. Y al no sentir apoyo, entonces necesitan ellos sentirse fuertes, sentirse agresivos para, obviamente, protegerse. Te estoy platicando los extremos más largos, tanto de la humillación en su positivo con su parte negativa. Sin embargo, recordemos que todos tenemos todas las heridas y estamos siempre rodeándonos en puntos medios. ¿Cómo saber que tienes un jefe verde? ¿O qué puedes hacer cuando tienes un jefe verde? Va a tener picos agresivos, pasivos agresivos, pero en su mayoría va a tener genialidades donde te la vas a pasar muy bien. Así que aprovecha a ese jefe que tú tienes porque tu necesidad como líder es que tú te sientas integrado y tú te sientas muy bien junto a él. Sin embargo, si existe una agresión o percibes que hay una agresión o lo agredes, en esa lucha no te conviene meterte. ¿Por qué? Porque va a esperar el momento adecuado para contraatacar y no te imaginas todo lo que puede tener en su mente para lograr su cometido, tanto en lo positivo como en lo negativo. Aquellos líderes que son muy verdes son aquellas personas que tienen un empuje y unas agallas para tomar decisiones que conviene estar al lado de ellos. Te va a ayudar a impulsar y a desarrollar tus mejores habilidades sociales. Él es un experto en la manipulación. Por lo tanto, tú tienes que entender que todo lo que se hace es para obtener un objetivo. Nunca olvides el objetivo y nunca tendrás problemas. ¿Qué otra cosa vamos a poder tener de un jefe que tiene estas características? Es que de repente va a tener, como te insisto, regalitos, detalles. Esas personas son detallistas, son amorosas. Cuando están de buenas, ellos desbordan su amor. Sí, efectivamente. De repente tendrán sus picos emocionales donde no pueden sostenerlos o no pueden controlarlos. Si ustedes entienden esas dos formas de que es una cuestión de la personalidad y no es una cuestión personal, van a entablar una relación jefe-colaborador extraordinaria. Lo que también te puedes encontrar es que las decisiones las van a tomar de forma muy colaborativa. Lo que está formando es un criterio de diferentes fuentes. No te sientas mal porque se lo pide a muchas personas, aunque te diga a ti que tú eres la única que se lo estás pidiendo o eres la única especial o te hace sentir que tú eres la gran aliada de esta persona. No, ella hace grandes aliados con todas las personas. Tú como colaborador, pues lo que te importa es que tú puedas crear negociaciones y lealtades con tu líder para que pueda impulsarte y que tú puedas subir junto con él. Puedas aprenderle todas estas habilidades sociales y además puedas aprenderle de su conocimiento. Como te insisto, ten cuidado porque si tú llegas a ser un poco agresivos con estas personas, pues la puedes llegar a pagar, ¿no? Porque ellos tienen este pensamiento. Si tú se las hiciste, tienes que pagarlas en algún momento. ¿Qué hacer cuando tú tienes un colaborador verde? Bueno, pues te vas a dar cuenta que si tú lo presionas, se va a sabotear. Es decir, va a dejar todo hasta el último, va a sentirse súper presionado y va a empezar a crear ciertos caos en tu organización. Entonces, si tú tienes un colaborador verde, tienes que acercarte a él y hacer acuerdos, ayudarlo a gestionar esas cuestiones emocionales que cuando los pones en una situación de estrés van a fallar muy evidentemente. Otra de las cosas que tú tienes que entender cuando tú contratas a un colaborador verde es que son súper integradores. Saben manejar la situación en un equipo para que ese equipo funcione perfectamente. Por lo tanto, aprovecha sus grandes habilidades sociales para obtener los resultados a través de las relaciones. Así es que mételas en tu equipo, ayúdate con ellos para que puedan generar un ambiente agradable y puedas entablar en tu comunidad una cultura de amabilidad, de integración, de paz. Cuando tú sientas que pueda llegar a existir algún tipo de chisme, algún tipo de manipulación, algún tipo de inequidad, tienes que hablar con este colaborador verde o con la herida de humillación porque él tanto lo puede provocar como lo puede disipar. ¿Cuáles son los puntos claves que pueden provocar estas actitudes tóxicas dentro del trabajo? Bueno, hay personas que creen que siendo aliados del jefe van a subir de puesto. Eso no es así. Eso no funciona así. Pero como ellos tienen esa creencia, entonces ellos hacen que existan alianzas y hacen grupitos los que se llevan con el jefe y los que están en contra del jefe. Nunca es así. Rompe esa estructura porque la relación es del jefe con el colaborador. Tienes que entender que no es tu hijo. Tienes que entender que no tienes que cargar con sus problemas emocionales que están ahí en el trabajo. ¿Para qué? Para lograr objetivos. Por lo tanto, lo que tienes que plantearle es que tal conducta está afectando tal objetivo. Si tú tienes colaboradores verdes, tienes que hablar de las conductas específicas que necesitas trabajar para no generar el caos dentro de tu organización. ¿Cuáles son esas conductas específicas? No hacer bandos, no hacer distinciones, no darle tratos especiales a unos o a otros, no hacer la percepción de que porque te llevas con uno van a perder concesiones otros. Tienes que ser muy claro con todo tu equipo donde todas las reglas y todas las normas se rigen bajo políticas estandarizadas y que no hay concesiones por llevarte mejor o peor con alguien o con otro. Pueden ser muy integradores donde vas a poder crear un ambiente colaborativo especialmente diseñado y especialmente hermoso, armónico, pero también estas personas cuando están en un ambiente de tensión y cuando te perciben a ti como su depredador entonces te pueden hacer un caos divino sin que tú te des cuenta. ¿Cómo puedes identificar un paciente con herida de humillación? Bueno, pues los síntomas iniciales con los que van a acercarse a ti básicamente son sus relaciones, relaciones humanas van a ser tan complejas y tan difíciles que se van a acercar a ti porque no pueden entablar una buena relación con sus padres, con la pareja, con los hijos porque primero estarán los gritos, los insultos, las provocaciones eso es algo que se meten muchísimo en esa historia y en su cabeza está rondando esos llamados o esas voces interiores que están denigrándose a ellos mismos o denigrando a otras personas. Esas son las primeras indicadores donde vas a poder entender que tienen una herida de humillación. Otra de las circunstancias que van a acercarse a ti de esas personas es que van a tener brotes de repente emocionales muy fuertes donde no van a poder frenar sus emociones y entonces van a ser tan agresivos que ellos mismos se van a sorprender de lo agresivo que fueron con algunas personas o en algunos momentos. Cuando aceptan que son muy agresivos o muy incisivos y hirientes con algunas personas pues se sienten muy culpables y esa culpa va a hacer que se acerquen a ti como profesional. Si tu paciente tuvo algún abuso físico, emocional, sexual o mental entre los 3 y los 5 años seguro, seguro tiene una herida de humillación que va a repetir y se va a poner en situaciones vulnerables posteriormente a lo largo de su vida. Entonces muy probablemente en su infancia va a sufrir bullying, en su adolescencia va a sufrir abusos, en su etapa de pareja va a sufrir o va a tener parejas narcisistas que las van a tratar de humillar. Ese tipo de situaciones tienes que tener en cuenta que surgen y obedecen a esta herida de humillación. O sea, no tienes que perder de vista que todo es una cuestión inconsciente y que buscan el caos o el sabotaje de forma inconsciente para sentirse amados. Yo te recomiendo profundamente que atiendas más las raíces del caos que el problema. Lo que yo te sugiero es que trabajes en la armonía, que aproveches todas las habilidades armónicas que tiene este personaje y que empieces a entender cómo ocupar sus grandes habilidades integrativas, sociales, para que él pueda entender que existe una nueva forma de amor y de ser amado. ¿Cómo solucionar los defectos de la herida de humillación? Lo primero que tienes que pasar del inconsciente al consciente son estos brotes agresivos o estos brotes de necesidad de venganza. Cuando tú empiezas a sentir estos pensamientos o estas sensaciones de agresión, tienes que respirar y entender que todo fue un juego de la mente. Abraza a ese niño o a esa niña, quiero que en tu imaginación abrazas a esa niña y quiero que le digas yo me hago cargo de ti. Cuando entiendas que lo que tú solamente buscas es ese apapacho y esa fórmula amorosa y cuando tú te la estás dando a ti misma o a ti mismo, vas a solucionar desde la raíz esas sensaciones y esas voces interiores de la agresividad y del caos. Mi nombre es Adrián a la vez no soy psicólogo soy experto en la conducta humana. Ayudo a personas y organizaciones a resolver sus conflictos de raíz ya sea conflictos intrapersonales de relaciones o de políticas y procesos para que puedan crear un ambiente armónico en su vida y en sus organizaciones llámese familias o empresas. ¿Qué es la vida?